Listo, bienvenidos, bienvenidas. Vamos con comprensión oral y escrita. Libro, huellas y signos, página 75. Continuamos con la familia de la S. Yo ya tengo por acá mi hojita, mire, por favor, página 75. Muy bien. Vamos a trabajar. Para esto necesita lápiz y bicolor. Ya, excelente. Vamos. Vamos, mis amores. Lápiz y bicolor. Ya, excelente. Bueno, empezamos. Cojo mi lápizito. Ya, muy bien. Y voy hablando, acordándome del cuento de la mañana, ¿sí? Acuérdese de la hojita de lectura. Sa, como en la palabra sapo. Se, como en la palabra seca. Si, como en la palabra silla. So, como en la palabra sopa. Su, como en la palabra su. Mir. Vamos, llenando los espacios en blanco. Michelle, estoy trabajando. Listo. Listo. Vamos. Eso. Acuérdese que luego de esta hora ya tiene recreo. Ya va a poder ir a comer algo rico, abrigadito, para tener toda la energía. Listo. Eso. Eso. Hablando. Sí, Ani, le escucho. Yo quiero que ella saca recreo. Ya, mi amor. No, ahorita estamos trabajando, Ani. Vamos. Ya dije. Se va a recreo el que termina las dos hojitas. Vamos prontito. Sa, como en la palabra sapo. Se, como en la palabra seca. Mire, yo ya voy en la segunda. Ya voy a ver, ya me están ganando por ahí. Sí, como en la palabra silla. So, como en la palabra sopa. Y su, como en la palabra su. Listo. Terminadas las minúsculas. Familia de la S con minúscula. Muy bien. Ahora, como me toca la mayúscula, ¿quién me querrá ayudar con un nombre? Verá, con un nombre. Porque es con mayúscula. Un nombre con sa. A ver, Adaís, un nombre con sa. Samantha. Samantha. Samantha, gracias. Sa mayúscula, como en el nombre, Samantha. Gracias, Adaís. Alguien que me quiera ayudar. Un nombre con c. A ver, Eric. Eric. Eric Sedeño. Y ahí va a decir tu nombre, Eric Sedeño. A ver, dígame, Eric Sedeño, un nombre con c. Sebastián. Sebastián, por supuesto. Yo me llamo así. Sí. Ajá, sé. Como en el nombre Sebastián. Gracias. A ver, un nombre con sí. ¿Habrá un nombre con sí? ¿Quién sabe un nombre con sí? A ver, un nombre que empiece con sí. A ver, Ani. Sí, no. Ani Calderón, un nombre que empiece con sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sí podemos ir a jugar? No, 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 no. A ver, Ani, no me está escuchando. Acuérdese. Sa mayúscula, como en el nombre, Samantha. C minúscula, como en el nombre Sebastián. Ahora dije un nombre con sí. Que empiece con sí. O un apellido. A ver, alguien, alguien por ahí. ¿No? A ver, Eric Sebastián me está alzando la mano. Un nombre con sí. Silín. Ya, puede ser un apellido. Listo, gracias. Sí, como en el apellido Silín. Gracias. Ahora uno con So. Nombre, no cosa. Nombre. A ver, a ver. ¿Quién sabrá un nombre con So? O. A ver, Bianquita, me está alzando la mano. Ayúdeme. Un nombre con So, Bianquita. Solange. ¿Sol qué? Solange. Solange. Solange, correcto. Solange comienza con So. Gracias, Bianquita. La So como en el nombre Solange. Listo. ¿Quién sabe por ahí un nombre con Su? A ver, ¿quién me ayuda con un nombre con Su? A ver, ahí no. A mí alzó la mano. Un nombre con Su. En la mañana dijimos, ¿te acuerdas? ¿Cuál, mi amor? Con Su. Acuérdese de la lombricita. ¿Cómo se llamaba la lombricita de nuestro reglón? Acuérdate, acuérdate. Empieza con Su y termina en Sí. ¿Cómo se llama? Pite. Ah, ah. No, no era el pajarito. La lombricita era con S. Su y termina en Sí. Su, sí. Eso, ya unió. Su, sí. Gracias, mi amor. Listo, preciosos. Vamos. Voy con la segunda. Sa. Hablando, por favor. Se. Se. Su. Y su. Listo, listo, listo. Terminada la primera parte del ejercicio. Vamos, ¿quién terminó conmigo? Ya, muy bien. Pulgar arriba el que está conmigo. Muy bien, Paula Camila ya está conmigo. Ámbar, Mateo, Ainoa, Bianca. Vamos, vamos. Termine bien bonito el ejercicio. Eso. Eso. Muy bien. Ahora, para la parte de abajo. Mario, ¿dónde está mi Mario que no le veo? Ah, ya, ya está. Para la parte de abajo, voy a coger el bicolor. Voy a trabajar con la punta azul ahora. Listo. Ayúdenme, a ver, vamos con Adaís. Lista, Adaís. Escuchará lo que dice. Une con una línea los gráficos, es decir, los dibujos del lado izquierdo, con los nombres que están al lado derecho. Vamos. Adaís, ¿sabes qué es el primer gráfico este que está aquí? Una masa. Es una masa. Entonces, para encontrar la palabra masa, debo buscar acá, ¿dónde está ma? ¿No es cierto? ¿Dónde está la respuesta, Adaís? Primerita. Primerita. Vea, ni a dónde. Gracias, Adaís. De la número uno, le uno rectito. Masa. Listo, gracias, Adaís. Dilan Matías, ¿qué está abajo de la masa? Dilan Matías, micrófono, mi amor. ¿Qué está abajo de la masa? Bueno, la siguiente va a ser Dilan Matías. Paula, Camila, ¿qué está abajo de la masa? Una mesa. No, 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 no. Abajo de la masa. Mira, aquí dónde está mi mouse. Está un plato de qué? Sopa. Ah, ya está un plato de sopa. Listo. Vamos buscando la so. Vamos conmigo, Paula, Camila. Ma, pe, me, sa, su. ¿Y dónde ha estado la so? Mira, mira. Leo, sopa. ¿Dónde ha estado? Al final. Al final. Únale, una, leía, leí la palabra sopa. Ha estado al final. Querían hacerme trampita, pero no me dejé hacer trampita. Listo. Ya, muy bien. Ya, listo. ¿Ya, Dylan Matías? Listo. Vamos, amor. ¿Qué está abajo de la sopa? Mesa. Mesa. Listo. ¿En qué lugar está mesa en la columna de la derecha? En la tres. En la tres. Leo. Primera, segunda, tres. Listo. Leemos. Mesa. Correcto, Dylan Matías. Y uno. Mesa. Vea, también ha estado rectito mesa. Gracias, Dylan Matías. Mateo. Mateo, ¿qué está abajo de la mesa? Gracias. Gracias, Mateo. Un sapo. Ya, busquemos al frente dónde está la sa. Vamos, aquí está ma. Aquí está pe. Aquí está me. Ah, y abajo de la mesa. Mire, ahí dice. Lea, ¿qué dice abajo de la mesa? Sapo. Correcto. Qué buena lectura. Rectito también se va a esta línea. Gracias, Mateo. Listo. Me voy por acá en mi otra sala. A ver. Bianca, vamos, que ya me está mostrando. Vamos, Bianca. Eso. Gracias, mi amor. Abajo del sapo está una suma. Mire, aquí está una suma. Tres más dos igual a cinco. Busquemos dónde dice suma, Bianquita, al frente. Vamos. Vamos, ayúdenme a buscar la su. Aquí está ma. Acá está pe. Acá está me. Acá está sa. Abajo del sapo. ¿Qué encontramos, Bianca? ¿Qué dice abajo del sapo? La suma. 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 Ve, allá encontramos. Suma. Rectito, rectito, rectito se va. Listo. Ya. Rectito. Únale. Eso. Ya. Verá que está trabajando conmigo. Si no le califico, no puede irse a recreo. Así que vamos apurándonos. ¿Listos? Ya. Excelente. Vamos por acá. Con, 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 con. ¿Quién le veo que ya está listo? A ver, Ainhoa, vamos con la última. Listo, Ainhoa. Vamos. Esta es una pesa de gimnasio, ¿verdad? Pesa. Ya. Búsquenle al frente la palabra pesa. ¿En qué lugar está? Mira, esta es la de la masa de al frente. Es la única que quedó sin leer. ¿Cuál es? Lo que tiene la de papá. Correcto, mi amor. Pero es la P de pera. Leamos, Ainhoa. Pesa. ¿Ya? Pesa. Muy bien, mi amor. Y le unimos. Terminado el ejercicio. Vamos. Muy bien, Ani. Ya le califiqué. Ya sabe usted. Solo me pone en la pantalla. Yo le voy calificando hasta esperar. Muy bien, Ainhoa. Ani. Ya está calificado. Voy a ver quién más está conmigo. Muy bien, Mario. Sí está unido. Dilan Matías. Sí está unido. Gracias. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no, ya saben. No me voy a recreo. Muy bien, Paula Camila. Camila Elizabeth, perdón. Ya. Vamos, Mati. Vamos. Ya voy a dejar de compartir. Erick, Sebastián y Bianca. Muy bien. Terminado. Excelente. Ya. Voy a ver quién más por acá. Apure, apure. Para poder dejar de compartir. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué le pasará a mi Dilan Matías ahí? ¿Qué le pasará? Listo. Ainhoa, Mateo. Muy bien. Bien. Listo. Ya está calificado. Dejo de compartir. Excelente. Muy bien. Nos vamos a recreo a comer algo nutritivo, Mario. Estamos trabajando. Listo. Mire. Ya está la hojita acá. Lían, vamos. Rápido, mi amor. Tiene que mostrarme los dos lados para irnos a recreo. ¿Listo? Ya. Listo. Vamos. Muy bien. Empezamos. Ropita de fiesta. Coja su lapicito y empezamos a trabajar. El que va terminando no necesita abrir micrófono. Solo me muestra. Listo, Abby. Dele la vuelta a la hoja, por favor. Y empiece conmigo para que no se atrase. ¿Ya? Acuérdese la explicación que le di en la mañana. Vamos. Cojo mi lápiz. Listo. Mire. Subo, bajo la manito y le doy la mano a la A. La cito. Subo, bajo la cito, le doy la mano a la E. Se, se, si, so y su. Ya. Este estaba facilita porque estaba con puntos. Vamos. Espacios en blanco. Sa, se, si, so y su. Y la última filita. Sa, se, si, so y su. Hasta ahí le espero un ratito. ¿Ya? Muy bien. Siga trabajando. Vamos, Mati. Vamos. Ya sabe que termina y me levanta la hojita para poder calificar. Vamos, Mario Precioso. Porque ya nos toca irnos a recreo, a comer algo rico y nutritivo. Y a descansar. Y a descansar. Eso. Ya va a tener su merecido descanso. Listo. Ámbar, no te veo. ¿Estás escribiendo? No. Eso. No se saldrá de la línea de puntos. Ya, muy bien. Voy a dejar de compartir para revisarles. Está un poquito complicada esa letra, ¿no? Es la. Sara. Sara. Muy bien, Adais. Gracias, mi preciosa. Felicitaciones. Ya terminó su trabajo. Que vayamos terminando, preciosos. Vamos. Listo. Ah. Y acá abajo, mire, como nos decía Adais, está Sara. Mire. Recuerde cómo le enseñé a hacer la S. Mire. Vamos. Bajo del cielito, la curvita y le doy la mano a la A. El churito. Sa. Se. Si. So. Y su. Muy bien. Y la última. Ah, no. Dos citas me han faltado. Iba a decir, ya. Me han faltado dos citas. Sa. Se. Si. So. Y su. Vea. Hasta el solcito ya vino para alegrarle la mañana. Dice, voy a abrigarles a mis preciosos del primero. Ah, porque deben estar con frío. Pobrecitos. Ya. El sol nos da vitamina D, que nos ayuda a mantenernos sanos y fuertes. Así que si puede pegarse a la ventana que le dé el solcito, es muy bueno. Listo, mis amores. Este es el trabajo de la hojita. Con esto terminaríamos. Y los que van terminando, le voy calificando y se va a recreo. Muy bien. Listo, preciosos. Dejo de compartir. Y nos vamos a calificarles. Y nos vamos a calificarles.